Le doy la bienvenida a Filiberto Velázquez, sacerdote, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Padre, ¿me escucha? Sí, la escucho. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Normalmente una jornada violenta el fin de semana, cuando todavía no teníamos claridad sobre los hechos del pasado jueves. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pues, sigue la obra de pobladores de estos municipios de Leonardo Castillo, que durante más de un año han sido víctimas de ataques por parte de la familia Michoacán, mediante la utilización de drogas. Y es, pues, eso es verdad, que han vuelto en vilo a todas las comunidades, desplazando a muchas víctimas. Y, pues, lo que vieron que sucedió el día jueves, tenía enfrentamiento que terminó la cruenda y exhibido, ¿no? Estos cadáveres, como hemos visto, y los encontramos incinerados. Hasta este punto, pues, la autoridad, después de que nos acompañó a recoger los cuerpos, pues, solamente se quedó un grupo de la policía. Y, pues, las comunidades siguen exigiendo que se instalen bases de operaciones que, de una manera, pueden contener los enfrentamientos entre estos dos grupos de crimen. Pero no se ha reforzado la seguridad, porque por unos momentos vemos un silencio por parte de la gobernadora, de las alcaldías, de la fiscalía. No hay mayor información, pero por otros se habla de que se refuerza la seguridad, aunque en los hechos vemos otra cosa. Sí, yo creo que apuestan en el silencio a que esta noticia pase, a que venga otra noticia y se olvide esto. Yo creo que es a lo que se apuesta. Digamos, cuando ocurrió el asesinato de los policías municipales, luego el secuestro, los trabajadores del asco, pues, el huracán y el huracán fue la noticia. Y se terminó el año con esa noticia. Y, pues, ahora es la costumbre esperar que la noticia pase. Entonces, pues, no se va a ir alzando la voz. Todo esto que está aconteciendo, no veo que cambie. Vemos que esto se puede recruder. Y esperemos, o sea, eso es lo que es. Pero, como están las cosas, muy difícilmente cambiar esta situación. Como director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, ¿con qué realidad se tienen que topar los habitantes en Guerrero, los sobrevivientes incluso? Porque hablamos de ataques con drones, de una masacre a mano armada, contra civiles, contra niños, contra mujeres, totalmente indefensos frente a grupos criminales. Y eso que, a lo que apuestan las autoridades, hablar de una disputa entre cárteles como si no hubiera estado, como si no hubiera autoridad, y si no le quedara de otra a la gente. Así es. Se enfrentan contra el armono y esta violencia. Y, pues, muchos se enfrentan contra la única opción que tiene es migrar, que es desplazarse y de territorios. Es una realidad triste y que los niños no tengan clases. Pues, muchas personas están sobreviviendo porque, pues, no pueden tener la vida que se tenía antes. Eran pescadores, eran agricultores, comerciantes, y, pues, todo eso ha quedado, pues, en segundo plano. Ahora solamente sobreviven y esperan que esto cambie. Y si no cambian pronto, pues, tragedias como las que vimos. Podemos hablar de pueblos fantasma o que apunten a convertirse en pueblos fantasma precisamente por esa migración de agricultores, de vendedores, de pollos, de tortillas, de lo que sea. Porque, en realidad, pues, ya todo está bajo el criterio del narco. Es una realidad en pueblos fantasma. Existen, al menos, alrededor de donde ocurre el bloque. Y, pues, estos pueblos que quedan, digamos, en esta frontera, en este límite, que son la Criotetela, del río y en Dracol, pues, corre con el peligro de, pues, desahogados. ¿La impunidad persiste o realmente tú lo ves que las autoridades, pues, investiguen, que estén conteniendo el avance del crimen organizado, que se restablezca por momentos el mando, tanto de las alcaldías, como a nivel estatal, como a nivel federal? Yo siento que es la misma estrategia que se viene del gobierno federal, de la confrontación con los grupos de la democracia organizada, y es que ha permitido que esto salga de control, y que hay, sí ha habido decisiones, sí ha habido enfrentamientos, pero no contienen lo que está causando. Yo creo que todo el mundo conoce los líderes, todo el mundo sabe dónde operan, pero pareciera que el Estado es el único que hace falta esa información. Todo el mundo conoce a líderes criminales, y sabemos que has comenzado a recibir amenazas. ¿De qué tipo? ¿Qué te han dicho? ¿A partir de cuándo? Mira, a partir del día de ayer, y de antier en Facebook afines a la familia mexicana, amenazas, que yo soy parte, los tlacos que yo estoy defendiendo, me generalizan, eso, ¿no? O sea, yo creo que es algo serio el que esté señalando de esa manera, y sobre todo con el argumento del presidente que son fake news, ¿no? Que todo fue una mentira, que fue un invento, y yo creo que he sido muy transparente desde el primer día que yo pusiste todo el comunicado, lo que dijimos ahí fue atacado. No sabíamos cuántos muertos, no sabíamos cuántos heridos, cuántos desaparecidos, sabemos que fueron cinco a nueve muertos, pocos que están carcinados, son seis heridos, y el rey sabe qué pasó con ellos. Claro, pero al final, de alguna manera te desacreditan desde la presidencia de la República para abajo, además de estar recibiendo estas amenazas. ¿Cómo te sientes en este momento? Pues yo me he ocupado triste, yo tenía esperanza, pues esto pude cambiar, pero pareciera que, pues no, la situación, pues, yo espero que, propios, ya que el Estado no hace algo, propios, sí, líderes del crimen de la familia Michoacana y de él, puedan, un acuerdo para que se deje de afectar a la población. Oye, te lo pregunto abiertamente, desde la presidencia, el gobierno estatal, la gobernadora, ¿te han buscado para ofrecerte, para respaldarte, en términos de seguridad, después de estas amenazas, o ni sus luces tampoco? Hoy tengo una plaza, con el director de gobierno, le solicité, pues, un refuerzo del Estado, no, no se ha comunicado conmigo sobre eso. Hablamos de otros temas, sobre la situación de la violencia, allá en la sierra, pero, hasta ahorita no ha habido ese, ese acercamiento. Ayer me comuniqué anoche con, quienes me dan el seguimiento, a las medidas de protección, del, del mecanismo, ¿no? y, si era que yo no sabía, en lo que estaba pasando, ni en lo que yo estaba, ahorita, en este ojo del huracán, hasta que no, yo les, 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 les comenté. Entonces, pues, se supone que hoy es tan nueva, que se va a realizar, pero, no, no hay ninguna respuesta. ¿Temes por tu vida? Sí, temo. Se nos cortó un poquito el audio, te preguntaba, si temes por tu vida. Sí, claro, es una situación complicada, un grupo que tiene tecnológica, que tiene, que tiene un ejército, que, pues, a cualquiera que ellos quisieran eliminar, pues, lo harían con las manos en la cintura. ¿Qué le dices al presidente? ¿Qué le pides, incluso, después de que no han respondido, en ninguno de los niveles del gobierno, cuando tú ya estás en este momento viviendo, en carne propia, esa violencia que azota al Estado, y a varios estados del país? Yo le invitaría a que venga, que no solamente es, eh, el romanticismo de los pueblos indígenas, o el mal puerto de Acapulco, existen pueblos como que han sido, eh, dados ya por el crimen organizado, que están siendo atacados, y necesitan, eh, ser escuchados, y, con sus propios ojos, hemos nosotros relatado, dado y denunciado, para que se den cuenta, que lo que estamos, y hablando, no tiene, un politiquería barata, no tiene que ver, con la suficiencia, de mexicanos, que votaron por él, en, en, en esta transformación. Filiberto Velázquez, sacerdote, director del Centro de Derechos, de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, gracias por estos minutos, si nos permites, estaremos en contacto contigo, y tienes abiertos, los micrófonos, y las cámaras, de Meganoticias, que tengas buena noche. Gracias. Hasta luego. Sabe que puede recuperar, estas entrevistas, en los próximos espacios, informativos, y ahí están, los testimonios, de la gente, de un sacerdote, en Guerrero, más allá, como él dice, de la politiquería, eso es a lo que tienen, que enfrentarse, los habitantes, los que logran, sobrevivir, los que no tienen, que dejar, un negocio, el trabajo, en el campo, un negocio, ahí chiquito, a la venta de tortillas, o a la venta de pollo, como muchos, de los testimonios, que les hemos presentado, porque hoy las cosechas, la producción, hasta la canasta básica, está en poder del narco. Por cierto, no se...